A comienzos de 1943, los prisioneros del centro de exterminio de Sobibor descubrieron algo que los dejó helados. Hacía tiempo que habían oído rumores acerca de que otros campos estaban siendo desmantelados, aunque el destino de sus reclusos era incierto. Un día llegó a Sobibor un nuevo grupo de presos que, apenas bajó del tren, fue conducido a las cámaras de gas donde se los asesinó sin piedad. Los encargados de deshacerse de los cadáveres encontraron una nota escrita a mano en uno de los cuerpos. El mensaje decía lo siguiente. Trabajamos durante un año en el campo de Belzets. No sé a dónde nos llevan ahora, dicen que a Alemania. En los vagones de carga hay mesas de comedor. Recibimos pan para tres días, latas y licor. Si todo esto es mentira, entonces debes saber que la muerte también te espera. No confíes en los alemanes. Véngate de nuestra sangre. Gracias a estas escalofriantes palabras, los prisioneros de Sobibor se dieron cuenta de que los nazis estaban masacrando a todos los reclusos de los campos de concentración luego de su clausura como forma de eliminar a los testigos de sus crímenes y cubrir sus huellas. Muy pronto ellos serían los siguientes, por lo que no había tiempo que perder. Era necesario elaborar un plan de escape y huir de aquel infierno antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la fuga de Sobibor. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. El campo de exterminio de Sobibor fue construido en la primavera de 1942 en una zona poco poblada en la frontera oriental de Polonia. El establecimiento estaba escondido detrás de un bosque y había sido camuflado colocando ramas y hojarasca en el alambrado. Para evitar la fuga de los prisioneros, el sitio fue rodeado por un campo de minas, de manera que cualquiera que atravesara la zona por cualquier otro lado que no fuera el camino principal volara por los aires. Sobibor era uno de los campos fundados con el objetivo de asesinar a los 2 millones de judíos que vivían en Polonia. Se calcula que en su interior fueron ejecutadas en las cámaras de gas cerca de 170.000 personas. A principios de 1943, los prisioneros del sitio oyeron rumores de que los nazis estaban clausurando otros centros de detención polacos. Esto era cierto, puesto que los jerarcas del Tercer Reich estaban implementando el Plan Action 1005, que consistía en eliminar toda evidencia acerca de los asesinatos masivos. Para ello se ordenó desenterrar los cadáveres de quienes murieron gaseados y quemarlos. Aún así, los reclusos de Sobibor desconocían cuál era el destino de los trabajadores vivos de los campos. Como te contábamos al principio de este video, supieron la verdad al encontrar el mensaje en el cuerpo de un trabajador del centro de Belset, que les advertía acerca de su futuro. Los internos de Sobibor organizaron una red de resistencia secreta con el objetivo de fugarse antes que los enviaran a las cámaras de gas. Para ello fue crucial la llegada al campo de un grupo de prisioneros de guerra del Ejército Rojo, que tenían experiencia militar y sabían cómo manejar armas. El líder de los soviéticos era el capitán Alexander Pichersky, quien, al ser aproximado por los conspiradores, aceptó de inmediato participar en la rebelión y se convirtió en su cabecilla. Pichersky había ganado notoriedad por su coraje a la hora de enfrentarse a los guardiacárceles y por su actitud desafiante con los miembros de las SS. Uno de sus compañeros recordó la siguiente anécdota que muestra su carácter. Pichersky, que todavía vestía su uniforme del ejército soviético, fue asignado a desenterrar tocones de árboles en el campamento norte. Un sargento de las SS le dijo que tenía cinco minutos para partir un gran tronco de árbol en dos. Si lo hacía a tiempo, recibiría un paquete de cigarrillos, pero si no, sería azotado 25 veces. Finalmente, el capitán soviético partió el tocón en cuatro minutos y medio. El sargento le extendió los cigarrillos y anunció que siempre cumplía sus promesas. Pichersky respondió que no fumaba, se dio la vuelta y siguió talando tocones. El plan de los rebeldes de Sovivor consistía en asesinar sigilosamente a la mayor cantidad de oficiales posibles del campo en el plazo de una hora y, a continuación, escapar por la puerta principal en medio de una revuelta abierta. Para matar a los nazis, los atraerían hacia habitaciones cerradas con diversos pretextos y los ejecutarían con cuchillos y hachas caseras. Al mismo tiempo, deberían cortar la electricidad del sitio para evitar que las SS llamaran refuerzos y robar rifles y pistolas de armería para asaltar la entrada. Las probabilidades de éxito eran escasas, pero estaban convencidos de que era preferible morir así que aguardar mansamente a las cámaras de gas. El 14 de octubre de 1943, al mediodía, la rebelión se puso en marcha. El primer nazi en morir fue Johann Niemann, el comandante provisional del campo que fue llevado a la sastrería con la excusa de que se le entregaría un uniforme nuevo. En cambio, apenas entró a la habitación, se topó con uno de los prisioneros del ejército rojo, que lo ultimó con un golpe de hacha en la cabeza. Mientras tanto, otros oficiales eran acorralados en sus oficinas y asesinados a puñaladas. Uno a uno, los mandamases de Sobibor fueron cayendo, y al cabo de una hora, los muertos ascendían a once, sin que nadie hubiera notado nada extraño. Pichersky se hizo con el material de la armería, reunió a los 550 prisioneros del sitio y les repartió las armas. Justo entonces, un guardia encontró uno de los cadáveres e hizo sonar la alarma. Los hombres de las SS desefundaron sus ametralladoras y abrieron fuego sobre los reclusos. La situación derivó en un sálvese quien pueda. Y en medio del caos y la masacre, los presos intercambiaron disparos con los nazis, embistieron la entrada y el cerco del perímetro. Un contingente rompió la alambrada de espinos y comenzó a huir a través del campo minado en dirección al bosque. Como era de esperarse, las bombas se activaron y se cobraron la vida de decenas de personas. Sobibor se había convertido en el escenario de una matanza sin precedentes, con cientos de presos jugándose en medio de una balacera, explosiones sonando por doquier y cadáveres apilándose en todas partes. Muchos lograron escapar con éxito, pero en las semanas siguientes los nazis lanzaron una feroz cacería por toda la zona con el objetivo de atrapar a los fugitivos. De los 550 prisioneros de Sobibor, 320 huyeron al bosque, 150 no consiguieron fugarse y 80 murieron en la rebelión. En la búsqueda posterior, los nazis recapturaron a 170 personas que fueron conducidas al campo de concentración y ejecutadas. Para disuadir futuros intentos de levantamiento, los nazis ordenaron el asesinato masivo de los judíos del área y mataron a 43.000 personas en tan solo seis días como represalia. A continuación, Heinrich Himmler, líder de las SS, ordenó cerrar y desmantelar Sobibor, borrando las pruebas del horror que había acontecido allí. La mayoría de los que escaparon fallecieron en los dos años siguientes antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Tan solo 53 sobrevivieron al conflicto bélico, y entre ellos estaba Pichersky. El capitán vivió el resto de sus días en la Unión Soviética, donde falleció en 1990, dejando atrás una hija, una nieta y dos bisnietos. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál es tu opinión del plan de fuga de los rebeldes? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. ¡Gracias!